Hace 199 años nació una nueva república, nació un 28 de julio, y se llamó Perú. ¡Ay! Son 199 años, no se cumplen 199 años todos los días. Quiero escribir algo importante, algo grandioso, lo más genial que se me pueda ocurrir. ¡Vamos, Rodrigo, vamos! ¡Qué raro! Estás hablando solo sin recurrir a la interacción, amigo. Necesito silencio para concentrarme y escribir. Los chicos y chicas de primero de secundaria ya están frente a sus pantallas esperando que arranques con el programa. ¡Es verdad, el programa! ¡Hola, chicas y chicos! No me di cuenta que ya estaban aquí. Hoy he decidido realizar un video de mi autoría como preparación a la celebración del Bicentenario de Independencia del Perú. Es un acontecimiento muy importante, por eso es que tengo que darle toda mi energía y concentración. Lo que voy a proponerles es que me acompañen a hacer este video. Yo sé que pueden decir, ¡ay, pero falta un año todavía para cumplir 200 años! ¡Y recién vamos a cumplir 199! Hace un año, ¿no estábamos inaugurando acaso los Juegos Panamericanos? ¡Ah! El tiempo puede pasar muy rápido y ya sabemos que si queremos llegar a un buen resultado, los proyectos necesitan tiempo. ¿Qué les parece si creamos un storyboard de nuestro video? ¿Qué es storyboard? ¿Es una especie de skateboard? ¡Explica! ¡Yo no sé alemán! ¡No es alemán! ¡Es inglés! Y se refiere a una historieta de lo que veríamos en pantalla. ¡Ah! ¡Es como un cómic! ¡Como una tira de El Cuy! ¡Del gran Juan Acevedo! Es una historieta y seguro que muchos de ustedes en casa saben de qué les hablo. Entonces, ¿qué les parece? ¿Están dispuestos a crear la historieta más genial jamás vista sobre nuestro querido Perú? ¿La van a tener lista para este mismo 28 de julio? ¡Eso es! ¿Tienen idea de por dónde empezar a escribirla o de qué manera hacer esa historia? Una vez más, parece que la mejor manera de crear algo es conociendo bien acerca del tema primero. Voy a llamar a la profesora. ¡Buenas tardes, profesora Rosa Fuentes! ¡Buenas tardes, Rodrigo! ¡Buenas tardes, chicas y chicos que están en casa! ¡Veo que hoy estamos llenos de verbanidad! ¡Hemos decidido prepararnos para el Bicentenario creando una historia! Y para este mismo 28 de julio, la vamos a plasmar en una historieta. ¡Es muy buena idea, Rodrigo! ¡Felicitaciones, chicas y chicos! Pero yo ya he estado toda la mañana pensando, dándole vueltas y vueltas a varias ideas para esta historia de peruanidad y necesito inspiración. Algo por lo que podemos empezar. Para que se inspiren de peruanidad es pensando en un concepto que a veces olvidamos, al sentir que se pertenece al Perú. Reconocerse como ciudadanos peruanos y ciudadanas peruanas y todo lo que ello significa. Reconocerme como ciudadano peruano. ¿Se refiere a sacar mi DNI o renovarlo si ya se venció? Ser peruano va más allá de tener un DNI. ¿Qué les parece si para empezar les comparto esta canción? Estoy enamorado de mi país. Estoy enamorado de este lugar. Estoy enamorado de estar así. Yo por aquí me voy a quedar. Su gente, los brazos abiertos, te hacen sentir a diario la dicha que uno tiene. Eso es. Allí se encuentran alegrías. Allí la pena es compartida. El suelo donde yo he nacido comparte entre sus hijos mil ejemplos distintos. Allí todos somos hermanos, porque hasta el pobre te da abrigo. Allí vendrías tú conmigo. Entre la gente hay muchas ganas de demostrar un gran cariño para el extraño y el amigo. Felizmente solo fue una parte, porque si no, iba a comenzar a botar unas lagrimotas. Para eso sirve el arte, la música, para sensibilizarnos con distintos temas, como en este caso, con la identidad peruana. Además de los sentimientos. ¿Qué cosa pasaron por nuestra cabeza? La verdad es que yo comencé a recordar mi niñez, cuando en el colegio cantábamos el libro. Participaba de los pasacalles, las clases de historia, los viajes que he hecho por el país y la gente. La gente que me ha tocado conocer. Los peruanos y peruanas como yo, con los que he podido compartir. Yo, por ejemplo, yo siento orgullo y admiración. Una sensación de sentirme afortunado por haber nacido en un país megadiverso, pluricultural, multilingüe. Ese mensaje de unión para mí es importantísimo. Yo creo firmemente que la unión es lo que siempre nos ha hecho salir adelante, ante cualquier adversidad. ¡Qué increíble que la idea de un país nos haga sentir todas estas cosas! ¿No, profesora? Es que la historia de nuestro país, desde hace casi 200 años, es una historia de lucha. Es más, esta idea que les digo, de reconocernos como ciudadanos peruanos, ha sido también una lucha. Porque en el surgimiento de nuestra república, chocaron en conflictos tantas culturas y tanta diversidad, que ha sido todo un reto forjar una identidad unificada. Forjar una identidad suena a algo simple, pero ¿qué es identidad? La identidad podríamos definirla como el conjunto de rasgos o características que pertenecen a un individuo o a una comunidad. En el caso de nuestra comunidad peruana, deberíamos pensar en todo aquello que caracteriza nuestra idea de Perú. Y como toda idea, es más identificable mediante símbolos. Cuando nació la República del Perú, se forjaron y se crearon los símbolos patrios. ¿Qué les parece si lo repasamos? Tenemos la bandera. La rojiblanca. El escudo. El himno nacional. Somos libres. Me gustan mucho mis símbolos patrios. Al crearse los símbolos patrios, le sumaron características a esta nueva república, que se formó llamada Perú. Los símbolos nos diferencian de otros países. Y los símbolos patrios representan la historia de un determinado país frente a la comunidad internacional. Un claro ejemplo es que en el mes de julio, la mayoría de peruanos y peruanas usamos la escarapela como un distintivo nacional. Aclarando que la escarapela no es un símbolo nacional patrio. No es un símbolo. Es un adorno que nos recuerda que estamos celebrando nuestras fiestas patrias, o que nos recuerda al Perú. Como una camiseta blanquirroja. O un chullo. O un polo estampado. Y no solo es cuestión de objetos, sino de distintas acciones, como por ejemplo, el embanderamiento de las casas que hacemos en el mes de julio, como tradición de fiestas patrias. Y, ¿sólo los símbolos patrios nos hacen sentir orgullosos de ser peruanos y peruanas? Veamos el siguiente video. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra. Chicos, chicos, paren, paren, paren. ¿Qué pasa? Así no se canta. ¿Por qué están cantando así? Profesor, esta canción la canta mi abuelito. Sí, pero fue que aburrido. A mí me gusta, pero... Yo creo que ustedes están cantando sin ganas porque no saben lo que dicen. A ver, siéntense. Vamos a conversar. Tu abuelito la canta, ¿no es cierto? Y a pesar de que ha pasado mucho tiempo, está vigente. ¿Y saben por qué? Porque son canciones de su tiempo. ¿Porque habla del Perú? Solo porque habla del Perú. Vamos por partes. Es una canción muy bonita. Pero tienen que saber qué cosa dice la letra. ¿Qué dice la letra? Tengo el orgullo de ser peruan y soy feliz. Muy bien. ¿Ustedes saben qué cosa es peruanidad? Ay, profe, que somos peruanos, pues. Es lo que es el Perú. Peruanidad es un sentimiento profundo por nuestra patria de muchas personas sin importar dónde vivan, que tengan distintas ideologías, pertenezcan a diferentes etnias, hablen otros idiomas o tengan profesiones u ocupaciones distintas. Es nuestra historia que se expresa por intermedio de la cultura, el arte, el folclor. Es decir, las tradiciones y las costumbres. Todas esas características hacen del Perú. Una patria, una nación. Pero, ¿tradición y costumbres no es lo mismo? No, no es lo mismo. Tradición es todo aquello que una generación herida de las anteriores. Y por considerarse valioso, es entregado a las siguientes generaciones en forma oral o vivencial, como son los valores, creencias y formas de expresión artísticas. Mientras que las costumbres son hábitos o formas de comportamiento particular que asume toda una comunidad y que la distingue de otras comunidades. Por ejemplo, sus danzas, sus fiestas, sus comidas, su dialecto o su artesanía. Pongamos algunos ejemplos de costumbres que estoy seguro ustedes practican. Como comer turrón de Doña Pepe en el mes de octubre. Chocolate y panetón de navidad. Con el tiempo, algunas costumbres como estas se convierten en tradiciones. ¿Entendieron hasta ahora? Sí, profe. Sí, eso es verdad. Nosotros tenemos cosas que otros países no tienen. Somos únicos, ¿no, profe? ¿Se están dando cuenta que nos estamos identificando con nuestro país? Tener tantas cosas extraordinarias nos llena de alegría y de orgullo. Claro, con todas las costumbres y tradiciones que tiene el Perú, tenemos que estar felices y sacar pecho. Gracias, profesora. Me estoy inspirando mucho. Voy a aprovechar para tomar nota. Y mientras tomo nota, y ustedes también en casa, vamos a ir a la pausa por un ratito. Gobierno del Perú. El Perú primero. Estamos viendo Aprendo en Casa Secundaria. Hola nuevamente, peruanas y peruanos. ¿Ya tomaron nota de todas las ideas que les han surgido en el primer bloque? ¿Cómo que sí y no? Aún hay dudas, por lo que veo, pero tranquilos, aún hay más. ¿Sí o no, profesora? Por supuesto. Nuestro país nos da una infinidad de razones para sentirnos orgullosos de ser peruanos. Eso no quiere decir que seamos un país o una sociedad perfecta, por si acaso. Pero es mejor resaltar y valorar nuestras virtudes, así como corregir los errores y debilidades. Debemos sentirnos orgullosos por nuestro folclor, nuestra gastronomía, por nuestras costumbres y nuestra tradición, como vimos en el video. Además, empatizar con los diferentes grupos sociales, con los que interactuamos y cuya cultura nos enriquece. Otra cosa que a mí me da una gran sensación de orgullo son los logros de otros peruanos y peruanas. Por ejemplo, el año pasado, en los Juegos Panamericanos 2019, realizados en Lima, Gladys Tejeda. Ella se coronó como campeona de la maratón femenina y Cristian Pacheco ganó el oro en la maratón masculina. Ese momento fue histórico y fue justo por estas fechas. Fueron unas fiestas patrias inolvidables. Estas cosas fomentan nuestro orgullo por el país, porque nos hace unirnos para celebrar dichas victorias. Y no solo así manifestamos nuestra identidad, también la expresamos mediante nuestras acciones diarias. Eso quiere decir que con cada acción cotidiana que hacemos, vamos enriqueciendo nuestra identidad. Sí, porque nuestras acciones son nuestra cultura. Y si ellas están cargadas por un respeto y amor a todo lo que no somos como país, vamos a forjar una cultura, una identidad mucho mejor cada día. Uno de los temas que tendríamos que corregir es quizás el respeto y la valoración de nuestras diferencias. Es cierto, lamentablemente a veces el ser humano rechaza lo que es distinto a él. Eso puede hacer que se generen odios hacia lo que puede ser diferente. Rivalidades absurdas como yo soy mejor porque soy de esta región. Yo soy mejor porque hablo este idioma o de esta manera. O yo soy mejor porque mi apariencia es esta. En cuestiones de peruanidad, nadie es mejor o peor que nadie. Todos los peruanos y peruanas debemos valorar lo que nos une y conectarnos. Ser distintos entre nosotros y nosotras es una de las cosas buenas que tenemos como país. Uno de los elementos que nos permite reconocer nuestra riqueza cultural es la diversidad lingüística. El Perú es un país de enorme riqueza cultural y lingüística. Con 48 lenguas originarias, el Quechua, Aymara y Ayaninka son las lenguas más habladas. 21 lenguas originarias se encuentran en peligro de desaparecer y 27 en condición de lenguas vitales. Nos preocupa es que no perder el idioma, los valores que hemos tenido. Casi 6 millones de peruanos se considera indígena o originario por sus costumbres y antepasados. Cada una de las lenguas originarias tiene alfabeto oficializado por el Ministerio de Educación, con los cuales desarrolla materiales educativos y brinda una educación intercultural bilingüe. Apurímac, Puno, Huancabelica y Ayacucho son las regiones con mayor cantidad de hablantes de lenguas originarias. En Glorito se hablan 29 lenguas originarias y en Lima, más de 750 mil ciudadanos habla una lengua andina o amazónica. Los programas de Aprendo en Casa también se desarrollan en lenguas originarias a través de la radio. Las lenguas originarias son cultura viva de nuestro país. Conservémoslas y sintámonos orgullosos de ellas. Realmente somos una cultura rica en culturas, por así decirlo. Exactamente. Nuestra identidad se viene formando a partir del mestizaje, de la mezcla de muchas culturas, como por ejemplo la andina u originaria, la europea, específicamente la española, la africana y la asiática, así como distintas culturas que fueron sumándose con las distintas migraciones durante estos casi 200 años. Es verdad. Ya ahora, en el 2020, muchos países del mundo reciben influencias culturales de todos lados. Es parte de la globalización, como dicen. Así es. Y me gustaría resaltar la influencia africana en nuestro país. Su importancia es tal que todos los 4 de junio se celebre en nuestro país el Día de la Cultura Afro-Peruana. Es verdad. Es innegable sus aportes en el arte, la música, las letras, la gastronomía y hasta en deporte. Ahora que nos acercamos al Bicentenario, hay que recordar que la población afro-peruana tuvo una participación relevante en el ejército patriota, pues lucharon en las diferentes campañas por la independencia del Perú. 200 años de independencia, dos siglos, y aún está tan vigente esta consigna de ser buenos ciudadanos peruanos, ¿verdad? Es que siempre vamos a poder ser mejores ciudadanos que antes, conforme vamos evolucionando. ¿Y qué implica la ciudadanía? El término ciudadanía aparece en la Antigua Grecia y fue un término muy importante en la Antigua Roma. Para estas dos civilizaciones, el sentimiento de pertenencia al Estado era muy importante, pues los ciudadanos se sentían parte de éste. Sin embargo, no todos los habitantes eran ciudadanos. En el caso de Roma, los ciudadanos eran los que pertenecían a la clase privilegiada, y en Grecia, las mujeres y los esclavos no eran ciudadanos. Bueno, ¿qué hizo que esto cambiara? Vayamos a la Revolución Francesa en 1789, cuando la mayor cantidad de habitantes se rebelaron contra el régimen de la monarquía, y eligieron pelear por la edad, la fraternidad y la libertad. Esta revolución tuvo mucha influencia en la ola independentista en todas las colonias españolas, ¿verdad? Marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Luego se creó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento permitió que las personas no sigan consideradas súbditas del rey, característica principal de la monarquía absoluta. Durante siglos, varios países vivían bajo este régimen, pero desde la Revolución Francesa y esta Declaración de los Derechos Humanos, todas las personas tienen los mismos derechos y también los mismos deberes con el Estado. Y eso fue lo que pasó en nuestro país. Después del 28 de julio de 1889, empezamos de ser súbditos de la corona española y forjamos nuestra república, donde todos los peruanos y peruanas tenemos los mismos derechos y deberes con el Estado. Sí, pero déjame precisar que en el Perú, en un primer momento, las mujeres, analfabetos y niños no fueron considerados ciudadanos. En el transcurso de estos 200 años, obviamente esto fue cambiando y en la actualidad todos somos considerados ciudadanos y la Constitución del Perú nos permite participar como tal. Ahora todos somos ciudadanos, incluidas las chicas y chicos de primero de secundaria, ¿verdad? Por supuesto. La ciudadanía se va construyendo. Los adolescentes, al ser ciudadanos, poseen derechos y deberes. Un buen ciudadano o ciudadana adolescente también cumple con los deberes en la familia y conoce sus derechos como tal. Uy, creo que por aquí podemos encontrar muy buenas ideas para las chicas y chicos con las que podrán crear su historieta. ¿Cómo pueden ejercer sus derechos y cumplir sus deberes los adolescentes? Justamente en esta situación particular de la pandemia. Un buen ciudadano adolescente peruano es aquel que toma en cuenta las problemáticas que afectan el bienestar de su país, como la contaminación y la discriminación. Y no solo que cuida, sino que proponen alternativas de solución para estas problemáticas en su comunidad y en su escuela. Es cierto. Ustedes, como adolescentes, pueden asumir sus responsabilidades, exigir y ejercer sus derechos. Pero también cumplir con los deberes que los van a ayudar a tener una cultura de respeto a los derechos humanos. Ese es el mejor regalo que le pueden dar al Perú en estas fiestas patrias. Ahora quiero que veamos y recordemos tres aspectos importantes cuando hable ciudadanía. La existencia de personas con sentido de pertenencia y que pueden decidir en su sociedad. Esta sociedad forma el Estado y este garantiza los derechos de las personas y exige el cumplimiento de deberes. Permite participar activamente en los asuntos públicos, buscando el bien común. Gracias, profesora Rosa. Son ideas claves que no olvidaré. Ahora me gustaría finalizar señalando cinco acciones que propuso el político peruano Víctor Andrés Belaunde en 1943 para fortalecer la identidad peruana. Uno, reconocer y valorar nuestros símbolos nacionales. Dos, conocer las diversas culturas y espacios geográficos del Perú. Tres, apreciar y practicar las expresiones culturales de nuestro país. Cuatro, defender y cuidar nuestro patrimonio cultural. Cinco, esforzarnos diariamente en nuestras labores cotidianas. Veamos si las chicas y chicos en casa aún tienen alguna duda. A ver, a ver, a ver. Esta pregunta se ve interesante. Hola, Rodrigo. Hola, profesora Rosa Fuentes. Me llamo Lady Bancas y envío este video de PURAM. Les cuento que estaba averiguando de cómo puedo dar una ayuda concreta como peruana a otra peruana a raíz de este bicentenario que se acerca. Y encontré este grupo que se llama Voluntarios del Bicentenario y quisiera que os expliquen más de este proyecto y cómo podría ser parte de él. Voy a buscar el archivo entre mis cosas para compartirlo en este momento. Y de paso, todos se enteran en qué consiste este valioso proyecto. Hay miles de personas que hoy, en medio de esta cuarentena que nos tiene confinados, necesitan ser escuchadas. ¿Cómo se encuentra, señora Rita? ¿Cómo se ha sentido hoy? Todos estamos bien, señorita. Gracias a Dios. Miles de voluntarios del Proyecto Especial Bicentenario se han unido a la Red de Soporte al Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, liderada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Un peruano llamando a otro peruano para darle información precisa, para preguntarle por su estado de salud y, sobre todo, para ensayar esa pregunta tan común, pero tan olvidada. ¿Cómo estás? Quiero saber cómo está usted. Como que ayer no me contestó, antes de ayer también. Tienen que contarme. Menos tres días. Menos tres días siempre saltando y brincando como un monito de la selva. ¡Qué bueno! Eso es lo importante. Cerca de 7.000 voluntarios del Bicentenario han monitoreado por teléfono a más de 200.000 adultos mayores y personas con discapacidad. Y además, en esas afables conversaciones sostenidas entre peruanos, se han podido levantar alertas para la atención oportuna de quienes más lo necesitan. Desde hace más de un mes, soy voluntario de la red de soporte para la persona adulta mayor y la persona con discapacidad severa del MIRIS. Esta labor me ha permitido conocer a muchos adultos mayores a través del teléfono. Al comienzo, muchos no sabía, ¿no? Pero felizmente encontré la forma de ganar su confianza y de escucharlos. En muchos casos, las llamadas duraban más de 10 minutos. Varios ya sabían mi nombre. Algunos ya llamaban a lo Ronald, ¿no? Yo diría que lo que moviliza al voluntario, sobre todo al joven, es esta voluntad por hacer cosas que signifiquen. Hacer cosas que generen cambios. Ser agentes de cambio social en sus comunidades. Yo creo que esta labor ha sido muy importante. Estamos en tiempos difíciles, pero lo destacado de esta labor es que hemos podido estar con ellos. La mayoría viven solos, tienen muchas necesidades y se sienten angustiadas. Y estas llamadas pueden ser lo mejor que les haya pasado en su día. Creo que con esto ya tenemos material e ideas de sobra para armar una historia extraordinaria. Como debe ser, el Perú es un país extraordinario y no se merece menos. Muchas gracias, profesora. Y espero oírla cantar en alguna jarana criolla pronto. ¡Chao, chao! ¿Y qué tal? ¿Ya sabes de qué vas a escribir? Pues sí, Tocino. Voy a escribir sobre todo lo que representa para mí el Perú. ¿Cómo vas a resumir todo ese tiempo y tanta floriculturalidad en una historieta? Muy simple. Voy a concentrarme en mi historia de amor. ¿Amor? Amor por el Perú. ¡Adiós, amigas y amigos! ¡Y que viva el Perú! ¡Adiós, amigas y amigos! ¡Adiós, amigas y amigos! ¡Adiós, amigas y amigos! ¡Adiós, amigas y amigos! ¡Adiós, amigas y amigos!